El Evangelio de San Lucas Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas Dijo también ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos El Evangelio de Jesús nos narra dos parábolas que mantienen una cosa en común El contraste entre algo que comienza siendo pequeño para terminar siendo algo grande Así es el misterio del crecimiento del reino de Dios Tan pequeño que a veces podemos pensar que no está ocurriendo nada o que Dios no está actuando en la historia El reino de Dios quizá lo imaginamos desde la grandeza Pero Jesús nos hace caer en cuenta en las cosas simples cotidianas de la vida Muchas veces creemos que para estar con Dios hay que hacer grandes heroicidades No es así Se nos invita a cuidar la espiritualidad de lo cotidiano El Señor nos pide cosas sencillas para estar a la escucha dedicarle tiempo orar donar nuestro tiempo con los ancianos los pequeños los enfermos los encarcelados pobres y necesitados los desviados del camino de la verdad y del bien Esas pequeñas cosas son las que nos dan vida Una vida abundante donde Dios está obrando Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz, bendecido día en el Señor la Virgen nos acompaña Amén